Hola, Sid Rod aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado dice que es... Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Justin, tú eras un hombre muy rebelde antes de conocer al Mesías. Pero después de conocer al Mesías, ¿en realidad fuiste expulsado de un festival de la Nueva Era? Sí, es cierto. Y unos amigos y yo fuimos a unas cuantas ferias de la Nueva Era, en realidad bajo el apodo de Místicos de Yeshua. Entonces nos llamábamos los Místicos de Yeshua para, en realidad, leer el correo de las personas proféticamente, interpretar sueños, orar por sanidad, expulsar demonios. Eso es normal, ¿cierto? Así es como debe ser, sí. Y entonces, durante esas ferias psíquicas, nos volvimos un tema candente real. Los organizadores de la feria decían a las personas... Ellos decían, ya sabes, solo tengo tiempo para uno. ¿Cuál de ellos? Porque estábamos en el cuarto de lectura con otros 20 psíquicos y éramos creyentes. Y los organizadores decían, deben de ir con los Místicos de Yeshua. No eran creyentes. No, definitivamente no. Ellos decían, tienen la energía más fuerte de aquí. Hubo veces que tuvimos una línea de personas por 30 o 45 minutos esperando recibir nuestro ministerio profético. Verás, nos rodeaban los falsificadores. Teníamos lo bueno. Y las personas tenían hambre. Vimos a muchas personas salvarse. Vimos a dos brujas que fueron salvadas. Salieron de la brujería. De una de ellas no supimos hasta dos años después. Pero debido a nuestro ministerio ahí, ella fue salvada radicalmente y liberada. Pero lo que pasó al final, la razón por la que nos expulsaron, fue que alguien descubrió quiénes éramos en realidad. Que expulsábamos demonios de las personas, que guiábamos a las personas al Señor. Y enviaron una carta a la organización psíquica entera, prohibiendo a todos los Místicos de Yeshua. Ahora, antes de ser salvado, ¿quién lo diría? Siete años de drogadicto, traficante de drogas, arrestos. Entonces, volvías de pasar un buen tiempo y festejabas en la calle Bourbon, en Nueva Orleans. Y volviste a casa y te visitó la nube de la gloria. Sí. ¿Por qué hace Dios eso a un chico que es drogadicto? Yo nunca he visto una nube de gloria. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad estaba desesperado, en especial por un par de años que me llevaron a eso. Así que muchas cosas iban mal en mi vida. Ya no era divertido festejar. Estaba atorado y yo clamaba al Señor y... Él oyó mis oraciones. También oyó las oraciones de mi papá, quien estaba en un retiro de oración durante los mismos días que yo festejaba en la calle Bourbon. Entonces, cuando volví a casa a las tres de la mañana... ¿Fue su retiro de oración por ti? Ese fue su punto principal de oración, seguro. Sí, yo solo entré a mi cuarto y cerré la puerta detrás de mí y caí de cara sobre el suelo. Y probablemente, por primera vez en mi vida, comencé a encontrar la presencia de Dios. En mi espíritu pude ver que, en realidad, había una nube de la brillante gloria de Dios que se movía en mi cuarto y voló sobre mí por tres horas. Y, bueno, la cirugía de corazón que Dios me hizo fue asombrosa. La adicción se rompió. Años de tormenta emocional y mental y todo eso. Fue como si me volviera una nueva creación. Como si naciera de nuevo y me transfirieran del reino de la oscuridad al reino de la luz. Leí eso por ahí. Sí, también yo. Y entonces cambió todo, literalmente. Luego comenzaste a operar bajo un cielo abierto y el don de profeta comenzó a activarse. Dime sobre eso. Así es, y casi de inmediato comencé a tener sueños. Yo intentaba leer la Biblia tan rápido como fuera posible y fui a la cama una noche y pregunté a Dios, ¿por qué no le hablas a las personas en sueños jamás? Porque leí sobre José y ser creado en una denominación. En realidad, mis dos abuelos eran pastores en una denominación, pero se me enseñó que Dios ya no haría eso jamás. Bueno, esta pregunta sincera en mi corazón a Dios antes de dormir, Él la oyó y respondió. Y recibí un sueño profético esa noche que me llevó a alguien que conocí por años a nacer de nuevo y salvarse y restauró a su familia. Todo porque tuve un sueño profético que Dios usó para llevar en realidad a esta persona a su reino. Y desde entonces en adelante sueños y poco después visiones abiertas se volvieron algo muy común. Sin embargo, en realidad te involucraste en el ministerio cuando pasaste por lo que el mundo llama agotamiento y por siete años fue como si el cielo abierto se cerrara. El don paró, pero luego te aferraste a dos revelaciones mayores que no solo cambiaron su vida, pero yo te garantizo que si tú haces lo que Él hizo con esas revelaciones, cambiará tu vida. La primera persona que es alguien, un profeta que ahora está en el cielo permanentemente, su nombre es Bob Jones. Y él me provocó muchos celos. Por supuesto. Cada vez que hablé con él, él decía, bueno, hace una hora estuve en el cielo, hice esto, hice aquello, y yo pensaba, ¿qué hay de malo en mí? Yo nunca he ido al cielo. En serio, y tú vas todo el tiempo. Pero, ¿qué hizo Él? ¿Cuál fue lo más grande que te enseñó, Clave? Sí, Él me enseñó que esperar al Señor, esperar en su presencia sin leer la Biblia, incluso sin siquiera orar, aunque esas cosas son importantes, pero esperar la presencia de Dios y discernir la presencia de Dios, Él nos guía a un encuentro que ese es el camino. Y Bob en realidad dijo que muchos de sus encuentros dramáticos con Dios comenzaron algo sutil. Comenzaron con Él esperando en la presencia de Dios y tal vez viendo una rápida visión o tal vez la inquietud del espíritu. Y era siempre que se apoyaba o insistía en lo que veía, que se volvía a un encuentro mayor, incluso al punto de encontrarse en el cuarto del trono. Creo que fui convencido en grande debido a las Escrituras, como en Hebreos capítulo 4, donde tenemos una invitación a llegar confiados ante el trono de la gracia, o en Apocalipsis capítulo 4, donde hay una puerta abierta en el cielo. En realidad ese era el verso favorito de Bob, y hay una voz diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que vendrán. Hebreos capítulo 10 dice que Jesús creó una nueva y viva forma para que entremos detrás del velo, al lugar santísimo. Y ese es un privilegio que era solo para el sumo sacerdote una vez al año. Pero ahora Dios le dio a cada creyente una invitación para entrar a su misma presencia detrás del velo al cuarto del trono y... Pero leíste de otra persona que está ahora en el cielo. Ella vivió hace más de 300 años y ella llevó la revelación para ti aún más lejos. ¿Qué te enseñó ella? Sí, así es, Madame Gouillon, una contemplativa del siglo XVII que vivió una vida de oración profunda y experiencial. Ella escribió pasos en realidad sistemáticos para entrar a la presencia de Dios. Uno de sus principios, tal como ella decía, que la oración no es nada más que la aplicación del corazón a Dios y el ejercicio interno de amor. En otras palabras, la oración no es primordialmente una oración en la cabeza, es primordialmente oración en el corazón. Hay otras cosas que también enseñó relacionado a la palabra de Dios y permitir que el leer las Escrituras sea un catalizador real a un lugar más alto de encuentro. ¿Puedes tomar una Escritura y darme un ejemplo de lo que estás diciendo? Absolutamente. Una de las más fáciles, porque es una oración, es lo que llamamos la oración del Señor u oración de los discípulos, sacada del sermón del monte. Jesús nos enseña, cuando ores, Ora, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Bueno, ella decía, toma esa oración, frase por frase, y pasa tanto tiempo con cada palabra como lo necesites. Entonces, cuando ores, Padre Nuestro, te detienes ahí y dices, Dios, eres un maravilloso Padre. Me enseñas cómo ser un hijo. Me enseñas cómo ser una hija. Gracias por amarme como un padre. Luego pasas a, santificado sea tu nombre, Dios. Tu nombre es maravilloso y glorioso. Tu nombre está sobre todo nombre. Y el propósito es permitir a tu espíritu conectarse del todo con la revelación de la palabra de Dios. Y ella enseñaba que, al llegar más lejos, ante la presencia de Dios se vuelve tan sobrecogedora que tu enfoque era más en su presencia que en lo que lees. Entonces, paras ahí y permites que la presencia de Dios sea el único enfoque de tu afecto y de tu amor. Y solo permites que la presencia de Dios sea en tu todo y el todo en ese momento. Ella decía que la meta de leer la Biblia está en la calidad más que en la cantidad que lees. El propósito es entrar en la revelación de la palabra de Dios más que lograr leer cierta cantidad de escrituras. Ve a esa cámara y quiero que le digas a nuestra audiencia lo que es la palabra de Dios en realidad para ti. La Biblia, esa cosa que a veces sacudes y también abres y porque estás desesperado. Pero eso no es para ti, ¿cierto? Sí. La palabra de Dios es pan, es alimento. La palabra de Dios es agua viva. Es la vida misma del corazón de Dios que Él provee para nosotros y que podemos tocar y probar a Dios mismo, su naturaleza misma, a través de la revelación de su palabra. Es uno de los más gloriosos regalos que Él dio al hombre porque a cualquier hora, tú o yo, podemos abrir la Biblia y tener una reunión cara a cara con el Creador del cielo y la tierra, el Dios del universo. Eso es lo que es la palabra de Dios para mí. ¿Qué le dirías a alguien que nos ve justo ahora y que dice, tú no entiendes, tengo una vida estresante, llego a casa y no quiero abrir mi Biblia, solo desconectarme? ¿Qué les dirías? Diría que no nos damos cuenta lo mucho que debemos vivir, la vida del Espíritu y el poder resucitador de la palabra de Dios. Muchas veces el cansancio que experimentamos al final del día es producto de nuestra desesperada hambre por la presencia de Dios y la palabra de Dios. Entonces, Justin ha estado estas revelaciones que compartió contigo, las ha ejecutado y de pronto fue arrebatado al cielo por dos horas y media. ¿Qué pasó? En este encuentro fui guiado por un pasillo y fui entregado a otra persona, a un ángel que me escoltó y él me anunció en un cuarto muy grande que pudo ser como una corte gigante de un rey o el cuarto del trono de un rey y él me anunció y me hizo entrar y como que me entregó y al comenzar a entrar en el cuarto vi a Jesús que parecía un hombre león. No sé cómo describirlo más que decir que él se veía, era un hombre pero tenía algunas cualidades de un león. Bueno, se llama el león de Judá. Absolutamente, y él estaba de rodillas y tenía sus manos sobre sus muslos y estaba en profunda intercesión. Es Hebreo 7.25, vive para hacer intercesión por nosotros y por eso puede salvar por completo a aquellos que van a Dios a través de él. Y él me vio y me indicó que me acercara y me uniera a él, así que me arrodillé junto a él y comencé a orar y bueno, comencé a hacer oración profunda. Creo que es lo que Pablo describe cuando le dijo a los gálatas, sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Y todo este encuentro fue más sobre intercesión con el Señor y hubo revelación sobre mi vida personal, sobre el ministerio en el que me involucré, sobre cosas familiares. Él me habló mucho, pero principalmente me incitó a un nuevo nivel en mi vida de oración. Y honestamente, digo, hiciste alusión antes al periodo de siete años donde las cosas se apagaron en grande en mi vida de oración. Siete años al día en que Dios me habló e iba a entrar de un modo a una noche oscura del alma. De abril 12 al 13 del 2016 fueron siete años hasta el día que fui arrebatado al cielo y el Señor me devolvió mi vida de oración desde ese día. Todo ha sido radicalmente diferente en mi vida de oración desde ese encuentro. Ahora, la razón por la que mis productores estaban atraídos por ti fue que tienes un libro. Honestamente, debo decir que les dije a mis productores, no quiero otro libro de sueños. Pero dijeron, no, Sid, este es diferente. Y te diré que por una cosa, ¿por qué es tan diferente? ¿Cuántos libros has leído de sueños? Hasta hoy he leído cero libros de sueños. ¿Dónde obtuviste esta información? Honestamente, puedo decir que la mayoría vino por descarga profética. Durante una etapa de orar en el espíritu de muchas, muchas, muchas horas, esta etapa de revelación se abrió en mi vida y comencé a tener más sueños proféticos que nunca. Parecía que hubiera una marca en mi espalda para que cada persona profética dentro de cien millas viniera a mí diciéndome sus sueños. Y este don de revelación para interpretar sus sueños comenzó a operar. Así que en realidad vino por descarga. Bueno, 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 es maravilloso que tengas este don. Pero, ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de ti? ¿Qué clase de respuestas obtienes cuando enseñas esto o las personas leen sobre ello? El comentario número uno que recibí, y esto pasó hace unas dos horas, hablaba con uno de los miembros del staff. ¿Es reciente? Sí, esto pasa muy reciente, todo el tiempo. Y yo le decía, noté que tu vida de sueños ha sido asombrosa. Él ha compartido conmigo estos encuentros que ha tenido, visitaciones del Señor. Él dijo, verás, todo comenzó cuando leí tu libro hace como un año. No tenía idea de que este era el caso, pero me han comunicado una y otra vez que cuando las personas asisten a un taller o cuando leen el libro, es como si su vida de sueños despertara. Y bueno, valga el juego de palabras, pero es como si algo se activara, donde un don de vidente comienza a operar en un nuevo nivel del que ha operado antes. Ahora, vamos, hay demasiada revelación porque no es información. Hay una diferencia entre información y revelación. Así es. Hay demasiada revelación. Por ejemplo, dame un ejemplo en sueños. La Biblia habla sobre ello. Algunos han recibido a ángeles y ni siquiera lo sabías. En sueños podemos recibir ángeles. Absolutamente. De hecho, el testimonio de las Escrituras es que los ángeles están muy involucrados con revelaciones proféticas. Ves esto en los libros de los profetas y otros libros visionarios. Muchas veces cuando tenemos un sueño es porque fuimos visitados por un ángel. Es fácil ilustrarlo diciendo, si yo te dijera, la pesadilla que tuvo tu niño de seis años anoche fue porque un demonio vino y pretendía atacarlo, muchos padres que estén conscientes espiritualmente dirían, sí, por supuesto, pero si te digo, la razón por la que tuviste un sueño revelador anoche fue porque un ángel santo de Dios vino a ti. Un mensajero envió un mensajero. Entonces eso tiene mucho sentido. Así que seguido, los personajes que nos hablan en el sueño son ángeles. Los vemos en las Escrituras. A veces un personaje en un sueño puede ser incluso el Señor, que viene a nosotros en una forma que no lo reconocemos. Así que los ángeles son... Y para muchas personas no está en su radar, ni siquiera piensan en eso, pero tú despiertas casi todo eso cuando lo enseñas al respecto. Bueno, hay personas que nos ven justo ahora y dicen, él habla como si en realidad conociera a Dios. Yo quiero que tú tengas tu propio conocimiento experiencial de Dios. Sí. Este es mi deseo, porque no sé cómo sería mi vida sin Él. Y sé cómo es mi vida con Él. Y no sé cómo fue que existí sin tener esto. Quiero hacer una oración contigo. Y quiero que ores en voz alta porque la Biblia dice que confieses con la boca que Jesús es el Señor. Di esto en voz alta conmigo ahora. Querido Dios. Querido Dios. Cometí muchos errores. Cometí muchos errores. Pero lo siento. Pero lo siento. Gracias. Gracias. Porque tu sangre. Porque tu sangre. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Elimina todos mis pecados. Elimina todos mis pecados. Y comienzo limpio. Y comienzo limpio. Que alguien perfecto murió por mí. Que alguien perfecto... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la Biblia dice que no hay uno perfecto. Así que Dios te volviste hombre. Y viviste entre nosotros. Y viviste una vida perfecta. Y moriste. Y resucitaste de la muerte. Y pagaste el precio por mis pecados. Y ahora que estoy limpio. Jesús, ven dentro de mí. Jesús, ven dentro de mí. Apodérate de mi vida. Apodérate de mi vida. Te hago Señor de mi vida. Te hago Señor de mi vida. Amén. Amén. Yo te digo. Que si comienzas a seguir el consejo de lo que enseñamos en el show. Y lees la Biblia. Y tienes conversaciones con Dios, aunque parezca que hablas solo por un tiempo. Continúa. Cada palabra que dices, Él la oye. Necesito que ores para que todos tengamos la misma impartición que tú tienes. De entender y recibir sueños para todos nosotros. ¿Harías eso justo ahora? Sí. Padre, te agradezco que seas un buen padre que das el Espíritu Santo a quienes lo piden. Y para todos quienes están de acuerdo conmigo ahora, pidiendo estos dones del Espíritu, estos dones de revelación, Te pedimos que compartas estos dones en el nombre de Jesús. Comparte dones de sueños. Comparte dones de visión. Dios, abrirás los ojos de nuestro corazón. Señor, compartirás el Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Ti. Te pedimos, Padre, que nos guíes a un andar de revelación experiencial contigo. Que no solo escuchemos de Ti con los oídos, sino que podamos verte con los ojos. Te pedimos en el nombre de Jesús. Dios, aviva cada corazón. Amén. Amén. Significa está hecho, está terminado. Amén. Amén.